¡Suscríbete al canal! El programa del fenómeno paranormal en México, que lidera la radio y también la televisión, porque salen por radio y por tele. Ella está en vivo. La semana pasada interpretamos en vivo justamente una historia y hubo muchísima repercusión. No solamente el miércoles pasado cuando salió en vivo, sino el viernes cuando la pusimos al aire en lo mejor de la semana. Estamos enlazados por Zoom, por lo tanto esta parte del programa va a ser después publicada en YouTube con imagen. El aplauso es para Carmen Peña, que está en vivo con nosotros, o Carmelita, como le dicen a ella. Carmen, ¿estás ahí? Hola, mi querido Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmelita. Tenebrosa y muy fría noche acá en México. ¿Qué tal en Argentina? Escúchame, ¿frío en México también? Sí, hay lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia desde la tarde. ¿Pero es normal esta temperatura de frío siempre a la noche? No, no, no. Sobre todo unos dos meses atrás no, era muy caluroso. Pero ahora con la lluvia está, como decimos en historias del más allá, es la temperatura perfecta para escuchar nuestro programa. Porque además es frío, entonces te metes a las cobijitas, escuchas historias de terror y todo se acomoda ahí, todo encuadra. Excelente. Estamos en vivo, usamos un numeral Miércoles Paranormal, para todos y todas, un numeral Miércoles Paranormal. Antes de meternos de lleno con lo de hoy, bueno, te digo, tuve la oportunidad de escuchar nuestro bloque del miércoles pasado, grabado después, lo escuché en el programa del viernes. Creo que salió mucho mejor de la sensación que tuvimos nosotros mientras contábamos la historia. No sé qué te pasó a vos, que también lo pudiste escuchar. Sí, es cierto. Igual, me pasó lo mismo, amigo. El viernes pude sintonizar la transmisión de Bebana y, bueno, porque ahí me habías comentado, ya va a volver a salir. Dije, está genial poder escucharlo después y de verdad que estuvo muy bien, me agradó mucho y después lo volví a ver en YouTube. Que me gustó mucho, lo compartí, dije, creo que es algo muy bueno, muy bueno de que se hizo en Trasnoche. Así es que él también, los comentarios, las personas que decían sí a la historia central, dije, buenísimo, buenísimo. Ya, espérenla muy pronto. Excelente, porque se viene una historia central estreno y original con Carmen Peña, con los dos en vivo. Bueno, esa no va a ser en vivo, la historia va a estar postproducida, como siempre, sale al aire. Editada, sí. Exactamente, pero la van a escuchar dentro de la trasnoche en vivo. Pero hoy, en esta noche de miércoles 5 de agosto, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué traes en tus manos que sea paranormal? Bueno, mi querido amigo, tenemos dos temas esta noche. Uno, que tiene que ver con esos miedos extraños, miedos recónditos, y sobre todo, miedos que muchos no queremos aceptar. Los miedos que generalmente guardamos en el baúl de nuestras vidas, para que nadie se dé cuenta, porque claro, miedo muchas veces es sinónimo de debilidad. Y entonces, tenemos esta sección en Historias del Más Allá, que es llamada Miedos Extraños. El día de hoy vamos a escuchar uno de estos, y a petición del público, que eso me encanta, si ustedes quieren saber alguna historia en especial de México, de cualquier otro lugar, pero sé que a lo mejor dicen, bueno, pues vamos a preguntarle a ella, ya que vive allá, o a lo mejor conoce un poquito más del tema. Y este tema lo pidió alguno de los oyentes de Bebana, y dijeron, quisiéramos que hablara sobre la Casa de la Tía Toña. Una casa que se encuentra en la Ciudad de México, que es muy famosa, hay muchos videos en YouTube acerca de este caso, o de esta famosa leyenda. Muchos dicen, es una leyenda urbana, nada más, no lo sé, no lo sé, porque les voy a contar cómo es el bosque de Chapultepec, el bosque más grande de América. Es un bosque enorme, es un parque urbano, pero es tremendamente enorme. Entonces, claro que se pueden vivir ahí muchas cosas, y además, un caso que fue contado en La Mano Peluda, un programa muy famoso en México, que de hecho le contaron a mi compañero locutor, porque él fue el que inició con La Mano Peluda, un programa famosísimo en México, y entonces, por ahí le contaron una historia muy peculiar también de este bosque de Chapultepec, quisiera también traerla a la memoria. Pero por lo pronto, mi querido amigo, quisiera que escucháramos esto que les decía, miedo a tener miedo, así es, suena muy raro, suena extraño. Bueno, eso existe, el miedo a tener miedo, claro que existe, y de hecho tiene un nombre, se llama fobofobia. Fobofobia es el miedo irracional a sentir miedo. ¿Les parece? Vamos a escucharlo. Adelante. Miedos extraños. Miedos extraños. Fobofobia. Existen muchas personas en el mundo que su mayor miedo es tener miedo. ¿Por qué? Hay quienes no desean de ninguna manera experimentar los síntomas que provoca el miedo, o la ansiedad, como palpitaciones, mareos, vértigos, pérdida de concentración. Sentir eso les provoca un miedo insuperable. ¿Qué ocasiona esta fobia? Constantemente la persona que padece de este trastorno reproduce un episodio de ansiedad, una conducta de observación propia. Aunado a esto, percibe sensación de miedo a morir, a la locura, y miedo a perder por completo el control de la situación. Evidentemente, de no ser tratada esta fobia, puede llevar a bloquear la vida cotidiana de la persona. El que la padece evita alejarse de los lugares considerados seguros o puré. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? ¡No! ¡No ya! ¡No! 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 Historias del más allá. Como siempre decimos, estas producciones de Historias del más allá, sean del tema que fueren, ya te da miedo por lo bien que están hechas y cómo te metes en la historia, Carmen. Es algo muy, muy bonito poder trabajar con muchos profesionales que nos acompañan, mi querido amigo, actores en este caso, y que lo que les pedimos por parte de producción es, al final el miedo, sí, el miedo te provoca siempre este tipo de trastornos, trastornos, y no decimos solo es miedo de algunas personas y qué triste los que viven esto. No, creo que todos tenemos un miedo. Por eso al final está esa pregunta. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que de verdad no soporta quedarse en su casa sola. Es un miedo que a lo mejor tú puedes decir es irracional. No tendría nada de malo, no te podría pasar nada, pero sienten en esa soledad, ven un miedo tremendo. Entonces, claro que todos tenemos un miedo a algo, solo falta estar dentro de nosotros, hacer un trabajo de introspección y entonces conocernos, porque es bien importante que te conozcas. Es bien importante saber a qué le tienes miedo y no ocultarlo y no dejarlo ahí como que el que nadie se dé cuenta, no importa, no, no, no. Claro, porque de esa manera, en cuanto tú aceptes tus miedos, podrás trabajar sobre ellos, pero si solo los ocultas, como decía esta producción también, el no tratar este tipo de fobias, el miedo irracional que te hace temblar, que te hace que las manos te suden y que el cuerpo responda de cierta manera, te puede llevar a una enfermedad mental muy grave o hasta el suicidio. Entonces, por eso es que es bien importante que fuera de decir, ay, todos vamos a tener miedo con estas historias, sí, obviamente, pero es bien importante conocer nuestros miedos más profundos, más reales, los que más tratamos de guardar y a lo mejor, uno que otro, nos identificamos con este tipo de temas de las fobias o los miedos extraños. Sí, señora, es Carmen Peña y aquí estamos en vivo. Esta fue solo la venta del programa. En un rato volvemos completamente en vivo a desarrollar otra historia, que es la casa de la tía Tonia en Ciudad de México, a pedido de los bebaneros y bebaneras. Pero antes, ¿cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales y al programa, Carmen? Sí, amigo, bueno, los invitamos, recuerden a que nos pueden escuchar a través de Facebook. En este caso, ustedes pueden buscar nuestra página Historias del Más Allá y ahí darle like, darle seguir, porque de esa manera les mandar una notificación cada vez que estemos transmitiendo en vivo, que es de 12 o 0 horas a 2 de la madrugada, hora argentina. Y además quiero comentarles que si ustedes gustan participar de nuestro programa, que es de llamadas, se nutre muchísimo de llamadas del público, lo que hacemos es sentarnos, mi compañero y yo, y creo que todos, todos los que somos de producción y además toda la comunidad historiomaníaca, como le llamamos, nos sentamos al lado de una fogatita y entonces empezamos a escuchar lo que los demás han vivido, empezamos a experimentarlo también. Así es que si quieren compartir algo, háganlo a través de Facebook, pueden hacer contacto con nosotros, mandarnos su número telefónico, su ciudad y su nombre a través de un mensaje privado. Y los invito a que también me puedan seguir en redes sociales, estoy como carmenelipef en Twitter, así es como me pueden encontrar en Instagram, también como carmenpeña, igualmente en Facebook y estoy al pendiente de todos sus mensajes. Es carmenpeña y está en vivo con nosotros. Carmen, te mando un beso, volvemos en un rato. Venga, venga amigo, porque esto se va a poner tenebroso. Señoras y señores, Carmen Peña está en vivo con nosotros. Hoy usamos numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. Volveré a escuchar la trasnoche paranormal. En Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal. Como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorelli. Noche paranormal. Señoras y señores, supernoche paranormal de miércoles. Usamos numeral miércoles paranormal. En México está ella lista y preparada porque en un rato nada más, cuando sean las 12 de la noche de Argentina serán las 10 pm de México y comienza Historias del Más Allá en Vivo. Ella es conductora, locutora, actriz de doblaje, periodista y más. Y hoy nos trae, si bien ya estuvo en la apertura del programa, ahora nos trae otra historia que se cuenta en México y que es bien paranormal. Está Carmen Penny en vivo. Carmen, ¿estás ahí? No te escucho, Carmen. Aquí estamos, mi querido amigo. Tenía desactivado este micrófono, pero ya estamos al aire. ¿Me escuchas bien? Ahora te escucho perfectamente. Bueno, de verdad estás listísima para el programa, ¿no? Ya empieza en un ratito. En un ratitito más, como bien lo dices, amigo. Así es que aquí estamos apresurados para entre que sí, que vamos al programa, que no, que la producción. Pero justo queremos compartir con todos ustedes estos temas que tanto y tanto se cuentan en México, en nuestro programa. Como bien lo decías, amigo, afortunadamente tenemos ese gran privilegio de ser uno ahora de los únicos programas en México que cuentan este tipo de historias y entonces recopilan muchísimas experiencias que pasan en nuestro país, en otras partes, pero que además muchas de ellas confirman lo que alguien cuenta. Si alguien dice, oye, es que sabes qué, que en Coyoacán, en una zona de la Ciudad de México, de verdad, aparece un hombre con un gabán, sí, una famosa prenda mexicana y en las noches lo puedes ver caminando por el empedrado de esta zona y entonces después te llama otra persona y te dice es cierto porque yo lo vi y yo lo escuché y te llama otra persona. Entonces es cuando decimos, esto no puede ser irreal, no puede ser de una sola persona o invención de alguien, imaginación de alguien, porque no son uno, dos, tres, sino son muchísimos y a través de los mensajes la gente lo va confirmando. Entonces es una comunidad increíble la que se tiene y gracias a eso podemos conocer también zonas embrujadas de México o estas llamadas casas, casonas que tienen muchísima leyenda, que tienen muchísima historia y es de una de estas, mi querido Héctor, mis queridos bebaneros y bebaneras, de la cual les quiero contar. Es llamada la Casa de la Tía Toña. Antes quiero ponerles el contexto, quiero platicarles cómo es este lugar, dónde se encuentra la Casa de la Tía Toña. Bueno, en una zona específicamente la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se encuentra el Bosque de Chapultepec, un parque urbano, el parque urbano más grande de América, mucho más grande que Central Park en Nueva York, allá en Estados Unidos, porque, bueno, este parque cuenta con 678 hectáreas, es enorme, mientras que Central Park más o menos está con 341 hectáreas. Así es que duplica casi lo que tiene este parque famosísimo norteamericano. Bueno, en la Ciudad de México existe, tan grande es que está dividido en tres secciones. En estas secciones podrás encontrar muchísimos museos, hay museos por todos lados, hay, de hecho, parques de diversiones para los más pequeños, se buscan que sean parques lúdicos, alberga el único, único castillo monárquico en América. Es el único castillo que existe en América y que es hermoso, es llamado el Castillo de Chapultepec. Y de hecho, uno todavía puede entrar y te sientes muy europeo, porque claramente todo fue construido en este tiempo en el que se intentó volver a poner la monarquía aquí en México. Así es que es un parque que no, nada más no puedes caminar en un día, de verdad, no lo vas a terminar. Muchos capitalinos, mucha gente de la Ciudad de México, no lo conoce al 100% porque es enorme. Bueno, en la tercera sección de este bosque de Chapultepec, además de haber muchos lagos en donde puedes pasear con toda la familia, hay algunas casas. Hay una casa en particular que es llamada la Casa de la Tía Toña. Cabe aclarar que la gente de ahí dice, no, no está embrujada la casa, nosotros vivimos aquí, no es cierto todo lo que se platica. Pero bueno, al pasar tantos arroyos, algunos lagos, como te comento, en este parque, en esta precisamente tercera sección del bosque de Chapultepec, existe una leyenda acerca de esa casa, de ese inmueble. Se dice que hace muchos años habitaba ahí una mujer muy rica, muy rica. Era una mansión. Es una mansión, todavía ustedes la pueden buscar. Y entonces se dice que esta mujer nunca se casó, nunca pudo tener hijos. Y lo que hizo fue adoptar a algunos como para compartir su riqueza y como para poder quitar a niños que estuvieran sufriendo o sin papás o sin condiciones económicas buenas. Entonces se dice que ella los lleva a su casa y les da manutención. Sin embargo, obviamente la rebeldía de estos niños empezó a cansarla demasiado al punto en que decide matarlos. Sí, en un arranque de desesperación se dice que esta mujer los asesinó en una noche. De inmediato los tiró al río más cercano para deshacerse de los cuerpos. Pero, obviamente, el remordimiento de haber terminado con la vida de esos pequeños pues no cabía más en ella y lo que hizo fue suicidarse. Se dice que en esa casa, algunos dicen que fue ahí encontrado su cuerpo en esta residencia. Otros dicen que fue encontrada también en el río. Hay muchas versiones de esa historia. Pero hay muchísimos, muchísimos turistas, obviamente, que van a este bosque de Chapultepec. Muchísimas familias mexicanas los fines de semana. Chapultepec es un lugar obligatorio en la Ciudad de México. Entonces, se dice que muchas personas van en busca de la casa de la tía Toña para poder experimentar algo raro. Porque por ahí había una historia que nos habían contado en Historias del Más Allá y decían que una vez un grupo de amigos fue y, desgraciadamente, a uno de ellos ya nunca lo encontraron. Entonces, fue ahí cuando dijimos, oye, esto está tenebroso. Yo recuerdo muy bien, amigo, una historia que fue contada en un programa muy famoso en México, La Mano Peluda, conducida por mi compañero locutor Rubén García Castillo. A él le contaba un velador de este parque. Le decía, mire, don Rubén, yo no tiendo a inventar cosas. No le voy a decir que me han ocurrido mil y un historias, relatos, porque no es así. Yo mentiría si le diría eso. Pero lo que sí le puedo decir es que trabajando de velador en el bosque de Chapultepec, en esta tercera sección, una noche, yo empecé a escuchar muchos ruidos. Como ahí ya se los comentaba, hay instalaciones ahí, algunas de turismo, otras de museos, hay muchas, hasta tiendas. Entonces decía, pues, nuestro trabajo es ese, ver que no se haya quedado alguien y que además no intenten hacer alguna maldad o robar algo. Entonces él decía que escuchó mucho ruido. Va hacia ese lugar, decía, de verdad, yo no tenía miedo porque nunca había experimentado nada extraño en años de velador. Pero esa noche fui a ver hacia el bosque, la zona boscosa, que es justamente también donde se encuentra esta casa, en una zona boscosa. Decía, yo fui a ver con mi lámpara. Entonces dije, pues no, no, no hay nadie. Estuvo por ahí haciendo varios rondines para preguntar si alguien había visto algo extraño. Pero nada, nadie había visto absolutamente nada raro. Lo raro de todo esto era que él comentaba, ¿saben qué? Que cuando yo regresaba a mi caseta para quedarme ahí y pues ya era de noche, volví a escuchar estos ruidos como entre los árboles, como si fuera un animal que se estuviera colgando de un lado a otro. Y entonces volví a regresar hacia el rondín, pues para ver que no hubiera algún ratero ahí, algo, ¿no?, que quisiera dañar estas instalaciones. Nada. Por última ocasión se regresa a su caseta, está ahí. Y después de un tiempo vuelve a escuchar, ya en la madrugada, eso de las dos, tres de la mañana, vuelve a escuchar estos ruidos. Dice, es que, pues si es un animal, no le voy a hacer nada, obviamente, pero es muy raro que se repita exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Que yo lo esté escuchando todo el tiempo. Y justo cuando llego ahí donde viene el ruido, pues ya no haya nada. Entonces él dice que ya llevaba una cámara, no era un celular porque eso fue hace muchísimo tiempo. Él llevaba una cámara que les brindaban para que ellos pudieran grabar cualquier actividad extraña, pero delictiva sobre todo. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Voy a grabar todo lo que vaya viendo, escuchando, porque hay algo raro sin pensar en algo paranormal. Él solo decía, yo no quisiera que por esto, porque vayan a robar algo, pierda mi trabajo. Entonces va y graba. Él dice que cuando llega a este lugar, justamente donde se escuchaban estos ruidos en los árboles, los ruidos siguen, esto continúa. Ahora no se pausa, no se calla esto cuando él llega ahí. Él sigue grabando con la mano temblorosa, sigue grabando todos estos audios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza a escuchar el lamento de una mujer tremendo. Él comparte con el programa de ese tiempo, comparte los audios. Él dice, para que me crean, les proporciono los audios que yo recopilé en ese lugar. Y entonces lo escuchabas, bueno, no es tan buena la calidad del sonido, pero lo escuchabas y es muy feo, porque parece un animal, parece un animal, pero más como una mujer, como una mujer que está sufriendo muchísimo. Pero él decía, obviamente, a partir de ahí yo me regresé a mi caseta y no salí para nada, porque me di cuenta que eso no era ningún humano, que no era algo, alguien que estuviera. Y era algo, un ente, la llorona, no lo sé. Entonces mucha gente después de ese relato empezó a decir que obviamente lo que él experimentó pudo haber sido el espíritu de esta famosísima tía Toña que aún se hace presente ahí, que busca aterrorizar a las personas porque no puede descansar en paz debido a lo que hizo con estos pequeños. Esta es una historia que tenemos aquí en nuestro programa que contamos también a menudo y que mucha gente de la Ciudad de México dice, yo ya fui a la casa de la tía Toña. La verdad es que yo no he ido. No sé, me da miedito, me da miedito, pero... ¿Qué pasa si te digo en argentino qué cagona, Carmen? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Mierdosa? Sí, miedosa, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, tenemos algo parecido. Pero sí, la verdad es que yo creo que yo me quedo ahí. O sea, me quedo de la impresión ahí. Pero sí se cuenta mucho acerca de este lugar. Ustedes podrán ver, como les digo, las imágenes de esta famosa casa. Y es tenebrosa, aunque por el día, o sea, está habitada. Y en el día, pues, ves las cosas normales. Pero se dice que por la noche, la zona que rodea esta casa, en la tercera sección del bosque de Chapultepec, es cuando todo se vuelve paranormal. Dios mío, es Carmen Pérez. Y está en vivo con nosotros. Gran historia, ¿eh? Respondiendo a las consultas de ustedes, de vos que nos escuchás, que pedías que contáramos esto. ¿Quién mejor que Carmen para relatarlo en primera persona? Carmen, como siempre, un éxito rotundo. Te voy a pedir que vuelvas a darme las redes sociales para que te sigamos a vos y al programa. Y obviamente a escucharnos el próximo miércoles. Claro que sí, amigo, con muchísimo gusto. Recuerden que en Twitter me encuentro como arroba carmenelipef, arroba carmenelipef. Igualmente en Instagram y Facebook me pueden buscar como Carmen Peña. Nuestro programa, los invitamos a que nos escuchen a través de Facebook la página Historias del Más Allá. Y ahí nos pueden dejar también sus saludos, sus números telefónicos, sus historias escritas, que esas a mí me encantan, porque además me encargo de recopilar todas esas historias, de leerlas, de vivir, vivir todo lo que ustedes nos escriben. Así es que háganlo, no lo piensen más. Y si tienen un chance, como decimos en México, pues escúchenos un ratito en la madrugada de esta noche o de mañana o del día que ustedes quieran. Ahí estamos. Señoras y señores, el aplauso para Carmen Peña que cierra una vez más este bloque de trasnoche paranormal. Pues lo único que puedo decirles es que si en algún momento ustedes dicen quiero ir a México, sí, y quiero ir al bosque de Chapultepec y quisiera ir a la casa de la tía Toña, ¿por qué no? Porque soy muy valiente y nada me da miedo. Bueno, pues yo quisiera verlos por lo menos salir de ahí vivos. Que tengan dulces, pero muy dulces pesadillas. Con historias así, no te dormís seguro.